¡Añón, Jini Singus! ¿Cómo están? Hoy estoy con una ocurrencia diferente. Últimamente me están ocurriendo varias ocurrencias distintas. Les voy a enseñar coreano con una canción infantil, una de las más famosas. Porque sé que ustedes tienen todavía el corazón de niños, o tienen hermanitos, o sé que muchos Jini Singus también tienen hijos. Saquen el niño que tienen adentro y ya empezamos. Me hace recordar aquellos comentarios que decían que Jini pareciera que enseña a chicos de jardín. Bueno, hoy me va a salir a full esa parte, así docente, maestra de jardín. Así que prepárense. Y se lo digo a ustedes que comentaron eso. La verdad que esta canción es súper fácil. Tiene como protagonista a un gom. Gom. ¿Sí? Gom es oso. El título es gom se mari. Tres osos. Gom. Semari. Se es tres. Y bari es un vocablo que en general se utiliza para indicar a animales. ¿Sí? Muchas veces los números no van solitos, sino que tienen que ir acompañados por una palabrita que indique qué tipo de ser es ese sustantivo. ¿No? En este caso, bari se refiere a animales. Esto de las palabritas que acompañan a los números para indicar qué tipo de sustantivo es, es algo bastante característico, sí, común en el coreano. Hay otras palabras que indican otro tipo de cosas que lo iremos aprendiendo más adelante. La verdad que esta es una canción, pero tradicional. Es un clásico. Creo que no hay niño coreano que no cante básicamente esta canción. Gom. Oso. Se bari ga. Han jib e iso. Jib es casa. ¿Sí? Han jib es en la misma casa. Iso. Verbo. Estar. ¿Sí? Tres osos están en la misma casa. Apa gom. El papá oso. Oma gom. Mamá osa. Egi gom. Egi gom es el bebé oso. Apa gom un tung tungé. Tung tungé es gordo. El papá oso es gordito. Oma gom un dal shine. Dal shine es flaca o flaco. Ustedes recuerdan que en los adjetivos coreanos no hay género. ¿Sí? Masculino o femenino se dice de la misma forma. Egi gom un domu kyo wo. Domu kyo wo. ¿Sí? Kyo wo es cute. Es algo lindo, dulce. Domu kyo wo. Es muy, muy bonito. ¿Sí? Domu es muy. Hitchuk. Hitchuk. Charanda. Hitchuk. Hitchuk. Hitchuk es... A ver, ¿cómo lo explicamos? ¿Vieron que hay algunas palabras en coreano que realmente son difíciles de explicar en español? Y esta es una expresión. Que de hecho, en Corea hay muchas expresiones para describir ruidos, describir gestos. Muchos son onomatopéyicos. Pero esto de Hitchuk, Hitchuk es cuando uno sonríe así como... No es una sonrisa completa, sino es como una sonrisa a medias, pícara. Quiere decir que este osito bebé hace gestos con picardía. Así sonrisitas, ¿no? Bueno, explicada la letra, ¿qué les parece si cantamos de vuelta juntos? Bueno, repasamos algunas palabras. Seguro que les quedaron expresiones como, por ejemplo... Hitchuk. 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 con esto. A ver quién se anima de mis Ginichingus a cantar esta canción. Sí, sí, sí. Sí, ustedes lo pueden hacer, seguro. Me lo manden en video a ginichannel.com o lo suben a sus stories y yo lo comparto. Bueno, Ginichingus, la verdad que, como siempre, una clase es una cita, es un espectáculo, la pasamos súper bien. Espero que les haya gustado porque lo hago sinceramente con muchísimo amor y cariño. Hoy me salió, la verdad, así del corazón esta cosa de Ginichingus maestra. Si ustedes lo sintieron, voy a agradecerles su like y a que puedan suscribirse en el canal si todavía no lo hicieron. Y espero sus videos tanto al mail o a Instagram. Cuídense mucho, como siempre les digo, sí. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!